La edición de las bodas de oro de la subida internacional se celebró del 13 al 15 de mayo en la localidad asturiana de Arriondas. Las condiciones atmosféricas cambiantes no impidieron que la prueba, tercera cita del Campeonato de Europa de Montaña y segunda del CEN Auto E2 Sport 2022, resultara todo un éxito deportivo. En el certamen continental, Christian Merle cumplió los pronósticos y se adjudicó la victoria tanto en la general como en la categoría 2, en la que ganó además el grupo E2SS. El piloto italiano logró el mejor trono con su Osela FA30 en las tres mangas de carrera celebrándose el domingo, para sumar su tercer triunfo consecutivo de esta temporada. La segunda posición en la clasificación del Campeonato de Europa fue para Javi Villa, que repitió el resultado conseguido el año anterior, volviendo a ganar el grupo E2SC con el BRC BR53. El podio absoluto del europeo y de su categoría 2 lo completó el checo Peter Trinca con una norma M20 FC. En la categoría 1 del Campeonato de Europa hubo doblete español, con victoria para José Antonio López Fontbona por delante de Humberto Janssens. El asturiano fue el ganador también del grupo 1 con su nuevo Audi RS5 DTM, mientras que el andaluz venció en el 2 con su Porsche 911 Cup. El tercer puesto entre los vehículos carrozados del europeo fue para el Mitsubishi del italiano Vigivolo, triunfador en el grupo 3. En los restantes grupos los vencedores fueron el Gerata Jaxi con otro Mitsubishi en el 4, y el polaco Serafín en el 5 con un Renault Clio. En el Campeonato de España Javi Villa tomó ventaja en la manga oficial del sábado, celebrada sobre piso mojado, que se iba secando paulatinamente. El asturiano confirmó su primera posición siendo también el más rápido en las dos subidas de carrera del domingo, para conseguir su segunda victoria de la temporada en el nacional con el BRC BR53. Estamos muy contentos, muy estables, cada día más rápido, entonces no puedo pedir más nada. En casa, en el fito, disfruté de una carrera como hacía muchísimo tiempo, y ahora nada, a pensar en la siguiente y seguir paso a paso. La segunda posición tanto en la General Scratch del Zen Auto E2 Sport, como en la de la categoría 2, fue para otro piloto asturiano, Gonzalo Díaz, que completó el doblete de los BRC BR53. El podio en ambas clasificaciones lo cerró el madrileño Gonzalo Cabañas, tercero de la categoría 2 con su nueva ANP-03, por delante de la ANP-01 de Joseba Iraola. El piloto vasco no pudo completar la segunda manga de carrera a causa de un trompo, y aunque marcó el segundo mejor crono en la última, tuvo que conformarse con la cuarta posición de la categoría 2, sexta Scratch. Quinto de la categoría 2 concluyó Andrés Vilariño, con la Silver Car CS. Y sexto fue el asturiano Jesús Miguel González Nevares, ganador de la clase 8 con su Silver Car S2. En la categoría 3, Benito Pérez destacó sobre piso deslizante, liderando con más de 3 segundos de ventaja, pero el resultado se decidió por diferencias mínimas en las subidas del domingo, disputadas sobre el seco. En ambas volvió a imponerse el asturiano del BRC B49, que acabó consiguiendo la victoria en la categoría 3, acompañada del cuarto puesto absoluto en la general del Campeonato de España. La primera oficial con condiciones de agua, bueno, y fuimos muy rápido, muy bien, la verdad que le pudimos meter a Mario 3 segundos, muy contentos por eso, pero bueno, no iba a valir para nada porque hoy sabíamos que iba a ser en seco, entonces donde se iba a decidir la carrera era aquí, en la primera pasada de hoy pues a una décima, décima y media, entonces nos lo jugamos todo en la última, muy contentos de poder haber llegado primeros, de poder ganar esta segunda también. Segundo de la categoría 3 fue Mario Senjo, que terminó a menos de un segundo del ganador con su Silver Car S3. El podio de la categoría 3 lo cerró el canario Javi Rodríguez con otro BRC B49. La categoría de carrozados del Zen Auto Aido Sport fue la que deparó más alternativas, con tres líderes diferentes a lo largo del fin de semana. El sábado concluyó con el asturiano Alberto Ordóñez al frente de la clasificación, tras ser el más rápido sobre piso mojado con su Polo N5 de tracción total. El domingo, sobre seco, los vehículos más potentes pasaron a ocupar las primeras posiciones. Tras la segunda manga de carrera, el liderato quedó en manos del andaluz Humberto Janssens, después de lograr el mejor tiempo con su Porsche Cup 2014, por delante del modelo del 2017 pilotado por el catalán Jordi Gatch. Ambos fueron superados en la última subida por el asturiano José Antonio López Fumbona, que acabó imponiéndose con su Audi DTM, tras lograr un crono que le permitió batir a los dos pilotos de los Porsche, en el cómputo total, y adjudicarse además la clase 1. He tenido la fortuna, la satisfacción y el enorme orgullo de haber ganado tanto en la categoría europea como en la categoría nacional, con el casi estreno del coche, al que todavía le queda mucho recorrido, tenemos muchas cosas por hacer, mucho trabajo por delante. La segunda posición de la categoría 1, acompañada del primer puesto en la clase 2, fue para Janssens, con Gatch cerrando el podio de carrozados en la tercera posición. Cuarto de la categoría 1 concluyó Ordoñez, que perdió terreno el domingo sobre seco. Y quinto fue Gerard de la Casa con el Ford Fiesta RX. En esta posición se clasificó el gallego José Alonso Liste, ganador de la clase 3 con su lleneta. En las restantes clases hubo mayoría de triunfos para los pilotos asturianos, con victorias de Hugo Martínez en la 4, de Chabelle Solís en la 5B, de David Martínez en la 5C y de Francisco Javier Sánchez en la 6. Mientras que en la 5A, los puntos de la primera posición fueron para el gallego Luis Penido y en Junior Turismos para el murciano Ismael Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!